Un apetito voraz, un tamaño enorme, un poder sobrehumano y una ira imparable. Son cualidades que facilitaron su ascenso a Emperatriz Pirata. Lo que no es tan obvio es que, aunque canónicamente no sea un Onin, su creación probablemente se base en uno. Si no sabes qué es un Onin, son criaturas habituales en el folclore japonés. Habitualmente, son monstruos de poder inconmensurable capaces de hazañas imposibles para los humanos. Aunque no siempre es el caso, generalmente son malvados, acabando inmediatamente y sin oposición con sus víctimas. Por esa razón, los planes para derrotarlos implican astucia, más que la mera fuerza bruta. Aunque suelen representarse de forma similar a los obros, su aspecto no era constante y podían transformarse. El nexo en común entre ellos es que se trataban de individuos o grupos en los márgenes de la sociedad, fuera porque no cumplían las normas sociales, por ser extranjeros o no pertenecer al mundo humano. En el caso de Big Mom, se equipara con la Yamauga, la Oni de las montañas que, a su vez, tiene paralelismos con la bruja del bosque de Hansel y Gretel, y especialmente, la Baba Yaga rusa. Curiosamente, el desarrollo de Big Mom es el inverso al que tuvo la Yamauga durante la historia, no sin retener algunos rasbos durante toda su vida. Esto le diferencia notablemente de las brujas del bosque de los cuentos europeos. Para empezar, Yamauga es un personaje que aparece ya en textos medievales, pero que siempre ha tenido una naturaleza contradictoria. Como es habitual en Japón, los relatos pueden variar de una región a otra. De esta manera, Yamauga era una anciana que vivía en una vieja cabaña en las montañas, es decir, lejos de la civilización. Su aparente solidaridad por los desfavorecidos no era más que un cebo para comérselos a ellos o a sus hijos. Por esta razón, solía representarse con una gran boca, ojos redondos y una melena blanca despeinada. Por otra parte, en zonas rurales, la Yamauga podía ser una diosa de la fertilidad o una virgen que cuidaba al dios de la montaña, convirtiéndose en su esposa y obteniendo hijos y poderes divinos. Es posible que ésta terminara identificada como la propia diosa de la montaña. Lejos de ser dos identidades independientes, la Yamauga monstruosa podía generar alimento desde distintas partes de su cuerpo, como Yukmachi no Kami. Podía ofrecerla como una bendición en vida o crecer de su cuerpo al morir. Esta fertilidad no se limitaba a los alimentos. Como diosa, se decía que engendraba doce hijos al año, uno por cada mes, o cuatro, cuyos nombres anunciaban prósperas estaciones. Con todo, Yamauga era siempre una mujer que vivía al margen de la sociedad y no cumplía las expectativas sociales. No era casta, ni humilde, ni buena madre, ni esposa, ni obediente a su esposo o padre. De hecho, cualquier mujer podía transformarse en Yamauga. Un hombre que no quisiera la responsabilidad de alimentar a su esposa, podía obtener una mujer que cumpliera su deseo, pero que finalmente se convirtiera en Yamauga y lo devorara. Por otra parte, en el periodo Edo, podía ser más feroz como mujer que como Yamauga, humillando a su esposo y empujándolo a suicidio, pero siendo una madre cariñosa cuando se va con su hijo. En base a esta maternidad, Yamauga fue cambiando. En este mismo periodo, se convirtió en madre del fuerte Kintaro, que de mayor sería Sakata no Kintoki, quien ayudaría a vencer a otro Oni, su tendoji. Con la pintura de Yutemaro, se extendió la imagen de Yamauga como una mujer atractiva, cuya sensualidad debía ser sutil en las representaciones teatrales para eludir a los censores. De esta manera, Big Mom tiene rasgos comunes con la Yamauga. Se trata de una mujer tremendamente poderosa, caníbal, pues devora a humanos. Aunque ahora es una anciana con grandes ojos y boca, tuvo una etapa de su vida en la que fue atractiva. Maltrata a sus esposos, que están generalmente desaparecidos, y a sus hijos, a quienes puede robarles el alma sin piedad. No obstante, su instinto maternal se despierta ante los niños pequeños. Además, su reino lleno de alimentos es afín con el rol de la diosa en la fertilidad, mientras que los pagos en fragmentos de alma son su tributo. Esta fertilidad también se expresa en su familia numerosa. Por otra parte, un rasgo común de los Oni es su asociación con el trueno y el mayor. Relación que Big Mom presenta a través de Zeus y Hera.